Me enseñaron un poco que era la cultura del trabajo, que era la natación en sí y que era competir internacionalmente. Al final, siendo tan joven, ¿qué se siente al llegar a unos Juegos? Porque tú verías mucha gente seguramente más mayor que tú, más deportistas mayores que tú. Y claro, tú verte ahí con 19 años, ¿no te sentiste como un poco abrumada diciendo, vaya, ¿dónde estoy? ¿dónde me he metido? Sí, bueno, yo la sensación que más recuerdo fue eso, entrar en el estadio olímpico a nadar y pues la presión del público y de toda la gente me comió más que nada y no supe gestionar ese momento. Pero es lo que dices, pues estás con gente mucho más mayor, yo pues tuve la suerte de poder entrenar con un grupo muy bueno de nadadores en el CAR que era mucho mayor que yo, porque yo era pues la más joven y aprendí mucho de ellos. Estuve pues al lado de Rafa Muñoz, de Juan Miguel Rando, de Alan Cabello y Merche Peris y puedo decir muchos más. Y toda esa gente que ha llegado a mundiales, en podiums y ha estado luchando con los mejores, pues los tenía cada día a mi lado. Y eso fue, pues yo creo, ahora lo veo como el mejor regalo en ese momento, ¿no? Porque yo estaba creciendo, estaba aprendiendo la natación, aprendiendo de la vida y al lado de esas personas que me enseñaron un poco que era la cultura del trabajo, que era la natación en sí y que era competir internacionalmente, que es lo que necesitaba aprender a esa edad. Qué bueno, qué bueno. Y una vez llegas a las olimpiadas, a los Juegos, ¿qué tal fue tu experiencia en la Villa Olímpica? ¿Qué tal lo pasaste? Pues lo pasamos muy bien, la verdad, porque íbamos de lado a lado. A ver, primero era pues nadar, porque llegamos pues los días justos. Yo tuve la suerte que nadaba un de los primeros, el medio de la semana, entonces estaba bastante concentrada, los primeros no tenía muchas distracciones y ya cuando acabé pues, pues eso, íbamos de sitio en sitio en la Villa, viendo a la otra gente de otros países que conocíamos, también visitando Londres. Tuve la suerte de que podías meter una persona dentro de la Villa Olímpica y metía a mi hermano y nos lo pasamos súper bien y muy guay. ¿Tenías algún referente o algún deportista que dijera, joder tío, le he conocido? O sea, que esto para mí era impensable y al final le he podido conocer. Yo no soy muy de referentes, la verdad, y nunca, no sé, así internacionalmente pues hay gente muy buena y sí admiro como deportistas, pero no tengo a uno que voy, ¿sabes? fijada, pero sí que es verdad que de lo que me acuerdo pues del equipo de básquet de España, pues estaba Pau Gasol, me he hecho una foto con él y la antorcha olímpica y estaba flipando y muy guay, sí, pero poco más. Esas cosas la verdad que tienen que ser impactantes en el momento. Y bueno, terminas los Juegos y nosotros lo que sí que vemos que le pasa a todos los deportistas olímpicos, al final estáis cuatro años preparando esa prueba, porque al final es que el mundo de la natación es triste, ¿no? Pero la gente solo ve los Juegos y prácticamente no ve nada más, a lo mejor quizá un mundial, un europeo, pero ya está, no ve todo lo que hay detrás. Entonces, ¿tú cuando acabaste los Juegos de Londres, qué sentiste, dijiste ahora, vamos a por otros o dijiste, bueno, mira, vamos a hacer un descanso, vamos a hacer un impasse aquí y vamos a replantearnos un poco si queremos seguir nadando o no? Bueno, yo en ese momento, el 2012, las cosas iban muy rodadas, era muy pequeña también, yo, bueno, soy de las personas que dice que sí a todo y vas haciendo, ¿no? Y yo en ese momento creo que me iban saliendo bien las cosas e iba haciendo, ¿no? Pero después de Londres y no tener el resultado que quería, pues había aprendido mucho de ese momento y quería, pues, un poco demostrar que los años que llevaba entrenando en el CAR y ya más en serio, pues, tendrían sus frutos, ¿no? Y qué mejor momento, pues, el año siguiente, 2013, el Mundial de Barcelona en casa. Y sí que es verdad que ese año, pues, fue poner todo lo que tenía en entrenar, en la natación y la verdad es que salió súper bien. Tuve mis mejores marcas allí en Barcelona, delante de mi familia, de mis amigos y la verdad es que la mejor experiencia de mi vida. Oye, la verdad que sí, además en casa, pues, es que tienes todo el apoyo de la gente, que eso parece una tontería, pero realmente no es lo mismo competir fuera que competir en tu casa cuando todos los tuyos te ven y te apoyan. Sí, 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 además en el Palau San Jordi, impresionante, y mira que no veías nada, ¿eh? Tampoco salías a nadar y estaba todo oscuro, todo negro, pero no sé, yo creo que es el ambiente de estar en casa, yo más que vivo al lado del Palau San Jordi, no sé, saber que la gente estaba muy cerca y todo fue como muy rodado, de casa al hotel, del hotel a la piscina y en una semana había acabado todo y había salido súper bien. Una semana muy intensa, supongo. Mucho, mucho, sí, sí, además lo recuerdo que salías del estadio y estaba toda la gente allí esperándote y para preguntarte cómo te había ido, no sé qué, y claro, y al final, pues, la natación en España, pues, no es un deporte top, pero sí que es verdad que yo creo que gracias a eso mucha gente se subió al carro de ver la natación y fue muy guay. Gracias. 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 Gracias.